Papá algún día. Ah, acá está el clip donde mi Cookies me oficializa como su padrastro, a ver. En ser papá algún día, ¿no? ¿Qué dice? Y creo que llegó mi momento y voy a tomar la oportunidad. ¿Papá? A ver, a ver, empieza, empieza demostrando, ¿no? Dame, depósitame mil dólares a la cuenta, entonces... El que ya volvió soy yo. ¿No te acepto? ¿Y ese mantelante? ¡Uh, mil dólares! Listo, mil dólares y me acepta. Ah, no, no, no. Escúchalo completo. Listo. No se diga más. Mira, no esperé que fuese tan fácil, la verdad. ¡Ay, pues! ¡Está forrando plata! ¿Qué le pasa? Claro, pues el que tiene plata hace lo que quiere. Claro, mil dólares para él, ese es un día de trabajo. ¡Chingas a tu puta madre! Me puso hasta precio. Muy bien. Pero, ¿puedo empezar mi proceso de aceptación? A tomar la oportunidad. No, 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 ya dijo, te acepto. No, no, no. Proceso de aceptación. Acepto. Resquizo hablándole al clip. No, no, no. Él también es esquizofrénico. También está respondiéndole al clip, ¿ok? Dijo, acepto. Papá, deposítame a mi veces de P. Pi, 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 pi. ¿Qué? ¿Es Erasein? Le di una vez ingle. Uy, no. No, no. Smash or pass. No mames que es Erasein. ¿Es en serio? Sí. Ah, no sabe que soy yo. No mames, no mames, cabrón. No mames, güey. Le hubiese dicho que no. Soy yo. La mi cojita. Ah, como voy a saber que eres tú si no te he visto en mi vida sin camisa, cabrón. Qué chucha.